Y ahora vamos a jugar al segundo juego de la tarde-noche, que es el mini-parcial. Son cinco preguntas que te voy a hacer. Cada una tiene tres opciones. Cada una vale un punto y medio, excepto la que vos elijas, que va a valer cuatro puntos. Las categorías son viajero, el otro idioma, mundiales, karaoke y la powerlogía. ¿Cuál querés que valga cuatro puntos? ¿Qué sería la powerlogía? Una pregunta sobre algo relacionado a tu carrera. Eso. Bueno, no va a ser una guachada, tipo, ¿qué número usó Evandro en el sudamericano? Bien, mirá. No sé, los poéticos de la calle están en casa, por eso. Muy bien. Arrancamos con viajero, que es la pregunta número uno. ¿Cuál es la capital de Bosnia-Herzegovina? Repito. ¿Cuál es la capital de Bosnia-Herzegovina? Sarajevo, Varsovia o Belgrado. Sé que Varsovia no es. ¿Cómo me dijiste la última? Sarajevo, Varsovia o Belgrado. Belgrado. Esto es como un parcial, vos te vas a enterar de la nota cuando entregues el parcial entero. Claro. Sí, es imposible antes. Ya que te llegó un mensaje mientras estabas en clase de inglés para jugar en la selección. Otro más, mirá, puede ser. Me parece que se avivó la gente, eh. Gusti Guida, me saludan, es mi cumple. Abrazo, abrazo grande. Un abrazo pelando, Gusti. Espero que la esté pasando bien. Esperemos que sea verdad. Claro, es mi cumpleaños, Power. Quiero que me diga feliz cumple. Me mandamos salud. Hay que confiar en la gente que lo dice. Mira, abrazo grande para Gusti que esté pasando un lindo cumpleaños. Pregunta número dos. El otro idioma. ¿Cómo se dice a través en inglés? Through, throw o thought. No tengo la menor idea. Opción B. Throw. Ni me las acuerdo. Opción B. Bueno, listo. Sigue adelante. Mundiales. ¿Cuál de estos jugadores, muy populosos todos ellos, no jugó el Mundial 2006? Lionel Scaloni, Leandro Cufre o Juan Sebastián Verón. Verón. Nos mandan otro quote announcer. Sí, sí, es posta, dice Gusti Vida, mirá. Muchas gracias. Está bien, está bien. Y auténtico en el próximo. Que dice sí, sí, es posta. Ajá, mirálo. Está bien, está bien. Ahí, y mirá, y tiene una anécdota. Power, yo te conocí en los Juegos Olímpicos junto a More Lomba. La verdad es que no quiero mentir, pero no lo recuerdo. Porque de acá no veo la foto ni la cara, ¿no? Bien, bien. Igual, claro, es complicado. Capaz que lo hiciste un montón. No voy a mentir la verdad, voy a decir la verdad. Claro. Pero sin embargo, es el cumpleaños y le mandamos un abrazo muy grande. Sin duda. Claro, que... ¿De quién era la canción que... Se me muere la batería. ¿De quién es la canción que dice... Yo también no es decirte quiero. Esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me doy. Tengo dos opciones y estoy... Marama, Rombay o Mano Arriba. Rombay. Y la Powerlogía. ¿Qué día obtuvieron el ascenso a primera? La primera vez en la historia del Talar. 16, 17 o 18 de diciembre de 2017. Es que te iba a decir 17 o 18. Pero creo que es el 17. Si no... La verdad es que no me quiero equivocar, pero creo que es el 17. No. Entregaste el parcial. Lo entregaste, me diste loco. ¿Por cuál querés que arranquemos a corregir? Ah, del principio a final, como siempre. Bien. Viajero, ¿cuál es la capital de Bosnia? Belgrado. Incorrecto. No tengo ni... ¿Cómo? Incorrecta. No, no tenía ni idea. Era Sarajevo. Descartaste bien Varsovia, que es la capital de Polonia. Esa la sabía, entonces dije, esa ya no es. Y arriesgué. Belgrado es la capital de Serbia. Claro, no, eso no lo sabía. Justo el clásico. Se matan. Mientras Sarajevo y Belgrado se matan. Después, ¿cómo se dice otra vez en inglés? Through, throw o thought. Vos me dijiste throw. Throw es arrojar. Through es otra vez. O sea, no, no soy hijo de puta. No, no, inglés menos 10. Siempre me tuvieron que ayudar en el colegio con inglés, mis amigos, porque fui un desastre. Atendí que levanta. ¿Cuál de estos jugadores no jugó el Mundial 2006? ¿Escalón y Cufré o la Bruja Verón? Correcto. La Bruja Verón no fue. Estaba peleado a muerte con Sorin. Y Sorin sí fue, y fue capitán. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Pregunta número 4. Caragoquen, ¿de quién es esa canción que cantamos recién? Me dijiste rombay. Correcto, claro, porque arrancaba con la voz de la chica. Claro. No, aparte me acuerdo de haberla escuchado y me acordé del videoclip. Mirá, ¿qué te digo? Mirá vos. ¿Eras un fanático de Maramay rombay? No, pero en su momento lo escuchaba, la verdad. Bien, y por último, la powerlogía. ¿Qué día obtuvieron ese famoso ascenso con el talar? Me dijiste 17 de diciembre de 2017. Y la respuesta es correcta, claro que sí. El resumen de ADT dice 18, porque bueno, les llevó un tiempo ditarlo, juntarlo. Y por eso está un día después. Pero no, fue el 17 de diciembre de 2017. No, fue el 17 de diciembre de 2017. No. No.